como están amigos soy gustavo gonzález y vamos a seguir con la demo de este proceso de lápices acuarelables ahora con la con la cara del vaco vamos a ver entonces lo que observé es que a más contrastes oscuros iba a necesitarse finalmente un contraste también desde el inicio con las líneas entonces avanzo con el pardo y yo pondría entonces una capa como hicimos con el San Jorge y así un poco densa es decir que el pigmento se adhiera una sombra proyectada pero vamos a elaborarlo de una manera yo creo más sencilla por capas observando que es una técnica que acepta capas diferentes capas pondremos entonces una de base que genere la armonía y luego ya hacemos una capa que solucione otras masas por ejemplo las de medio tono vamos a observar esto progresivamente no por etapas yo creo que va a ser beneficioso para el acabado final entonces necesito una primera capa de estructuración se va a configurar esta construcción en pardo ya casi ya casi como hemos visto desde el momento en que soltamos el pincel se generan muy bien los esfumados pero hay una parte que queda suave la parte que maneja el pincel queda suave y si lo dejamos secar ya se queda dura una parte entonces eso es lo que intento de alguna manera manejarlo tratar de que pueda yo sostener la estructura sin que me queden algunas partes duras bien voy preparando entonces algunos acentos yo creo que puedo ponerlos en segunda capa o veamos a ver si puedo colocar por ejemplo se nota que los ojos Velázquez trabajó con una tinta negra no totalmente negra yo necesito ahí mantener la dureza de algunas lineas que se van a perder con el bloque de sombra absoluto bien, hagamos entonces el intento finalmente primero entonces el bloque el bloque de sombra tengo el pincel tiene cierta carga ya de entonces ahí hasta cierto punto manejo el medio tono voy hacia otro sector lo que intentaré es no dejar que se sequen partes que necesito esfumadas que se sequen de manera dura por ejemplo acá necesito que sea muy esfumado entonces lo ejecuto inmediatamente acá también y reservo una los medios tonos los voy reservando para la capa siguiente esta parte si es dura acá quiero que esto se oscurezca todo lo posible bien como aquí se ha barrido algunas partes ejecuto y me quedo a pensar tengo unas servilletas como paños que me ayudan a secar el pincel del color aunque estos pinceles son especiales de alguna manera y no se tiñen demasiado el pelo no tiñe demasiado un vuelo limpio bien vamos colocando entonces otra intensidad en este caso de los tonos intermedios este color funciona bien para la piel pero acá cuando cuando la capa está demasiado fresca no agarra vamos a esperar unos instantes esa parte entonces que está húmeda no la tocamos y vamos con esta parte que es un poco en la luz un poco no más no quisiera que se encienda demasiado estas capas entonces solo le voy a dar un poco por ejemplo en la elaboración que hicimos en el primer retrato se dieron cuenta que encalidecía bastante el 187 un tono muy encendido acá en los en los tonos intermedios viene bastante bien pero en el sector de la luz vamos a ver reservo entonces las máximas luces casi no las toco acá sí acá por dentro tal vez dejo digamos la parte del brillo y con mi lápiz voy haciendo el tratamiento de los medios tonos y acá sería un poco más fuerte hay que esperar a que se seque todavía abrir la ventana para que corra más allá lo malo es que si abro la ventana suele haber bastante ruido de los de los pisos de abajo de mi edificio bien y acá yo haría una mezcla con el con el rojo y con unos grises pero no viene un color gris extraño que es que es una es como una paleta es como los colores es como si fueran una paleta entonces no está dedicada para los para los pintores de taller de taller bajo techo digamos está dedicada más para los coloristas de repente tienen la idea de que el acuarelista es el que sale con su libreta pequeña y con su lata de colores y resuelve o tal vez en un museo no sé en el campo le paseo con la familia saca su lata de colores y resuelve y hay algunos algunos paisajes ¿no? es una idea hermosa pero en este caso no se aplica para este tipo de estudios entonces no encuentro dentro de la lata no encuentro todos los colores que necesito para resolver aquí ¿no? por ejemplo habrá que mezclar para suavizar un poco atenuar estos colores que se van a encalidecer con ese tratamiento que hice ¿no? vamos a ver lo bueno de hacer pruebas es que no estoy comprometido con nada ¿no? esto no es para un cliente es solo para mí ¿no? yo soy mi cliente en este caso hago una mezcla entonces con el celeste para agrisar un poco y en este lado quedan los brillos y en estos sectores de la mejilla es posible que hayan unos tonos un poco rosas ¿no? en mi impresión en la impresión no hay mucho mucho colorido ¿no? vamos a ver es más una impresión un poco en sienas ya conforme va secando va agarrando un poco más como para hacer la segunda a cabo y si necesitan más oscuros por eso he dejado aquí esta sección en pardos para que cuando el pincel recoja desde allí yo pueda yo pueda tener de donde mi pincel cargar un oscuro más ¿no? conviene por acá un oscuro bien fuerte voy saturando entonces ahí el trazo para que me quede un manchón y acá también una mancha fuerte de aquí yo voy a agarrar de repente con el pincel bien probaré entonces como van los medios tonos ¿no? si es posible hacer estos medios tonos va agarrando un poco mejor ¿no? va secando y agarra un poco mejor para una segunda capa humedezco entonces un poco y voy probando ¿no? quisiera que me quede estos sectores limpios entonces es mejor humedecerlos todos así como si fuera algo plano ¿no? y luego ya voy dando los toques un poco más suaves ¿no? y estos de acá ¿no? que no queden duros moviendo como les digo el el pigmento ¿no? en este caso el pigmento necesito más oscuros acá probaré entonces con este sector mi pincel entonces está cargado de oscuro y yo regreso acá y oscurezco bien que caiga un poco más el agua líquido esta parte esta parte es muy suave Velázquez tenía un ojo estupendo para los valores tonales ¿no? él especializó su pintura progresivamente ¿no? no no de golpe especializó su pintura hacia la obtención exacta de las masas de color y de valor que viene a ser la misma masa ¿no? pero puedes estar tal vez tú como pintor muy cerca del color pero lejos del valor en la relación de luminosidad de un color en comparación en relación a la escala de grises yo trabajaría una segunda capa para oscurecer afinar entonces los golpes de oscuro ¿no? ahí digamos que tengo una primera sensación tratando de mantener la transparencia siempre entonces puedo estar cerca del color pero tal vez no es exactamente el valor tonal ¿no? estoy dentro de la de la gama ¿no? del color de la piel pero me falta obtener exactamente el valor tonal eso es lo que el pintor trata por todos los medios de conseguir ¿no? vamos a dejarlo hasta ahí y esperamos a que seque esperamos a que seque y damos una tal vez una última capa de acentuación ¿no? ha quedado bonito como base pero como les digo se puede se puede seguir añadiendo otra capa más ¿no? siempre y cuando el soporte en este caso la Canzone Montball está funcionando bien soporte una capa más de agua ¿no? muy bien ya vemos ya vemos como va saliendo hasta luego